En las regiones del país, las autoridades nacionales han anunciado el plan 100 contra el microtráfico. ¿En qué consiste esta medida? Le pregunto a mi compañero Camila Montes de Oca. Hola, Joana, televidentes, buenas tardes. Es un plan de 100 días con el que busca, dice el ministro de Defensa, dar un golpe contundente a todas las estructuras dedicadas al microtráfico, no solo aquí en Barranquilla, sino en todas las partes del país. El plan fue lanzado aquí en la capital de Atlántico, pero de manera simultánea con al menos 15 regiones del país. Y dice el ministro y la policía que no es show, que en esos 100 días habrá 177 acciones ya definidas contra bandas de microtráfico, viviendas donde se expenden estos estupefacientes y también habrá personas capturadas. Con la demolición de esta vivienda abandonada en el barrio La Esmeralda de Barranquilla, donde se consumía y vendía droga, el ministro de Defensa junto a la cúpula militar lanzó el plan nacional de 100 días contra el microtráfico. No es solo un show de hoy, la decisión consistente y persistente de la policía y el ministerio de Defensa es continuar a lo largo del año con la derrumbada de estos sitios. El plan contempla 177 operaciones con el objetivo de impactar de manera contundente el tráfico de estupefacientes que afecta especialmente parques y entornos escolares. En un lugar como este, en 15 ciudades de manera simultánea, ustedes lo están viendo, y sus corresponsales han sido derribados mitos de inseguridad, del miedo, de atentado contra la salud. Solo en Barranquilla y su área metropolitana hay identificadas más de 300 ollas de microtráfico que serán allanadas y acabadas por la policía. Le queremos anunciar a la comunidad que ahí tenemos la idea de hacer un parque, de recuperar el entorno para la gente, y que de esa manera lo que antes era un sitio de oscuridad y de penumbra, sea ahora un sitio de luz, de oportunidad. 671 investigadores y 126 fiscales serán los encargados de llevar a cabo cada una de las capturas, allanamientos, extinciones de dominios y demoliciones de expendios de droga. En los próximos días, seis ollas más serán derribadas aquí en el área metropolitana de Barranquilla con su correspondiente proceso de judicialización y captura de los jíbaros y de los que están vinculados a ese negocio. Se tiene prevista realizar en menos de 24 horas, como golpe inicial, 11 ocupaciones a inmuebles por extinción del derecho de dominio en Bogotá, 11 intervenciones en zonas afectadas, 71 diligencias de allanamiento y registro y 15 demoliciones de expendios en distintas regiones del país. Camilo Montes de Oca, Cable Noticias. Camilo Montes de Oca, Cable Noticias. Camilo Montes de Oca, Cable Noticias. Camilo Montes de Mentos de Oca, Cable Noticias. 2